¿Cómo te llamas, cielo mío? Me llamo Ángela. Hola, Ángela. ¿Qué quieres saber? Vamos a ver, hija. Es que son tantas cosas que no sé. Vamos a ver. Suponte que un día yo me voy a Madrid. Sí. Sin avisar a mis hijos, porque si los aviso, me van a decir que no. Sí. Pero tú suponte que yo me presento en su puerta y llamo al timbre. Sí. ¿Tú crees que me abrirán por lo menos? ¿Tus hijos? Sí. Ajá, vamos a ver. Los hijos de Ángela. Si se presenta Ángela en Madrid, ¿la abrirán la puerta? Jolín, qué pregunta más fuerte, ¿eh? Verdad que sí, 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 es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿eh, Ángela? Me querían dejar en la calle. Pues de momento me dicen las cartas que tú estás muerta para ellos. Ah, o sea, que muerto. Es como si tú hubieras muerto. Gracias. Gracias.